Bueno, os explico, estamos al lado de la única base conocida actualmente en todo el mapa que conocemos De los Goblin Blue, son los pajarracos estas, las avestruces y demás ¿Por qué? Porque necesitamos aprendernos su historia Y les hice en su día un collar que tenemos en el inventario Vamos a ver si os lo puedo enseñar Equipo, no equipo no, vamos a venirnos A ver, hay alguna zona en que sea en plan de te muestro Aquí, 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 esto Tenemos un collar de perlas de regalo, ¿vale? Que es lo que quiere su líder, es una cosa, ya sabéis que a ellos le molan mucho las joyas y demás Para la izquierda, así, para la izquierda Así, ¡uh! Mira, hay un Orbe, nada, le llevamos, ¿cuántos? 16 Así vamos por el mapa, cogiendo Orbe Así que vamos a ver si conseguimos hacernos sus amigos Creo que es la única historia que me falta, si no recuerdo mal De hecho, lo comprobaremos ahora Vale, quiero buscarle su caja Para hacernos amiguetes suyos Bueno, me acabo de hacer neutrales con ellos De hecho, me he dejado todo lo que tenía Así que ahora vamos a trincar todo lo que podamos Y un poco más ¿Esto se puede coger? Sí, ¿verdad? Eso es Y el cebollate aquí Vale Vamos a recoger un poco todo lo que tengamos por este lado Que nos va a venir bien Ya me he hecho neutrales con ellos De hecho, ya se me ha activado lo que viene a ser la misión Le he dado incluso Ojo, que se me ha activado la misión, que no es Pero bueno Vamos para arriba Bueno, pues después de un rato andando Que me he venido de allí del fondo, ¿sabes? Ya hemos encontrado aquí al jefe Venga, vamos a ver A ver, tengo un collar de perlas espectacular para ti Vamos a ver qué nos cuenta ¡Uh! Saludos Soy Hugh Almancipe de los humanos Elmancipe, loco ¿Elmancipe? En el nombre del paraíso ¿Qué derechos crees que tienes para venir aquí? Lo soy Esto... ¿Importante? ¿Importante? Nosotros no hablamos como ningún mancipe Vuelve cuando seas un prín ¿Príncipe? Sí Eso es lo que soy ¡Ja, ja, ja! ¡Mancipe! Me he equivocado ¡Ja! Un príncipe, ¿eh? Interesante Bueno, llevas un collar importante ¿Qué podemos hacer por ti? Busca información sobre los trágicos eventos del pasado ¡Ah! La gran tragedia del pueblo Todo el mundo debería saberlo para que no se repita Bueno, pues cuéntamelo Los jefes de Gluglus que me precisaron construir un santuario Para conmemorar a los grandes héroes y villanos de ese acontecimiento ¿Dónde puedo encontrarlo? En la colina que hay al este Con vistas al gran océano Sin embargo Su puerta oficial tiene un mecanismo que solo se abre durante las primeras horas del día Además, los eventos están descritos en un idioma antiguo Necesitaremos un pergamino de traducción Le estaré eternamente agradecido Lo que sea por un príncipe Bueno Vale Alfabetos y Gluglus Gluglus tenemos por aquí No sé si podré comerciar Interactuamos ¡Vámonos! Venga, estás que le da crack Bueno, pues por lo que vemos Nos dice el crack que tenemos que ir a esta zona de aquí Así que... Vamos a dar un paseíto grande hasta llegar allí Y a ver qué nos cuenta Qué es lo que pasa al llegar allí Ojo, qué es esto ¿Dónde estamos? Bueno, pues nada más Al entrarnos aquí me he encontrado este hueco de aquí Arboledas húmedas Bananciales polvorientos Túneles de dunas Bueno, aquí no cambia A lo mejor no lo hemos visto todavía Vale, pues me he encontrado esto Y no sé muy bien qué es Así que vamos a echarle un vistazo Tiene unas señales arriba como de un huevo que ve, ¿no? Algo así parecido Eso no sé qué es Vamos a coger el orbe antes de que se nos líe esto Porque... A ver si yo doy a esto ¿Qué ocurre? ¡Ojo! El sol Ok Pues el sol Pensabais que era algo, ¿eh? Pues no tengo ni idea Vale Esto sabemos Que se le da así energía Y se ilumina aquí algo ¿Qué es? Un huevo Otro huevo Ojo, 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 ojo Nunca me lo he hecho Vale, esto No tiene nada que le ilumine Aquí podemos A ver, vamos a equiparnos Que para estas tontas Prefiero esto Vale, ahora se... Ahora enfoca el huevo Ahí enfoca el huevo ¡Ojo! Vale, no sé cómo lo he hecho Pero he activado esto Vale Bueno, pues en algún momento En algún lugar de la vida He conseguido alinear los planetas Para que esto se mueva todo junto a la vez Y me den un tesoro Bueno, pues nada Ni tan mal Arco de cazador Idea Ojito Arco de cazador No tengo pa' flecha Pero el arco tiene que ser la leche En propiedad está el nuevo Vamos a irnos a las armas Válgame Arco de cazador Pero si es que requiere de todo Grasa Contodiente Piel Esencias Bueno, 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 bueno Dos esencias de cada ¡Olé! ¡Olé! O sea ¡Ah! Si es que es de nivel 5 ¡Vámonos! Vale, pues Vamos a ir acumulando cosas de estas No sé cómo ni por qué Pero iremos acumulando cosas de estas Tenemos el super arco para poder hacerlo Nada Tranquilos De gratis Así soy yo Bueno, os enseño un poquito cómo son las llanuras Porque, ojito, eh Madre mía Hay bastantes laguillos Cosas ¡Uh! Alpafante Eso me gusta Y bueno Por lo que he visto Están los tauros por aquí Vamos a ir con pistacillo al mapa ¿Vale? Por aquí hay un campamento de tauros de estos Y poquito más De los kremlin De los... De estos, ¿vale? De los kremlin De los cuernos Así que vamos a seguir avanzando Hasta llegar aquí abajo ¡Vais a flipar! ¡Uy! No tengo... Momento, momento, momento Error, error No Flipar Ahora sí Ahora sí vas a flipar ¡Vámonos! Me cubro aquí Les pongo otro ¡Acercaos, acercados! Es que estoy en zona... Zona hostil Espera que me equivoco ¡Vámonos! Toma Vale, ya ha pillado uno Y el otro Que no... Se la espera ¡Vámonos! Ojito, que vienen reforzados a tope aquí, ¿eh? Vale, 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 vale Os enseño de todo ya Bueno, pues ya hemos llegado a la zona Donde tenemos que investigar Es justo aquí arriba Ahí miréis Ahí miréis, no Ahí miréis todo Esto que necesito Plumitas Huevos no Huevos no Quiero plumas ¡Quiero plumas! Bueno, por aquí basta Hasta luego crack Por aquí hay bastante acción, ¿vale? Es como allí Nos encontramos con todos Eh... Se pelean entre todos Con lo cual No va mal la cosa Lo que tenemos que encontrar Es la manera de subir aquí arriba A ver, a ver, a ver Si conseguimos subir aquí arriba Por aquí Perfecto Vale Lo tenemos De hecho, he estado Mientras que venía para acá Cogiendo cosillas Y ya tenemos el arco Ahí, ahí, ¿eh? Nos falta una... Uno de grasa contodiente Que son unos animales tipo morsas Que están a lo largo de la playa Y demás Y luego necesitamos Una antena de blacker más Y... Y matar a unos de ellos O sea que Se nos antoja la cosa Bastante fácil Para conseguir el super arco A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Esta es la entrada Vemos que no podemos subir Así a priori Si yo le pego No me da el ángulo de la cámara Para pegarle arriba Ok Dice ¿Cómo subo aquí? Si no puedo Ah, porque solo se abría Las primeras horas del amanecer Vale, 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 vale Entonces A ver ¿Cómo tenemos que hacer Para que pase el día Y demás? Hmm La entrada oficial de Santullo Solo está abierta Las primeras horas del día Vale Ok Ok Bueno Pues voy a Voy a esperar a que salga de noche A que se vuelva a hacer de día Y de esa manera Salgo Que me mete un caminito por aquí Ole Ole Bueno Pues solo estará abierta Las primeras horas Pero Nosotros nos colamos No Hay la pared que viene A ver ¿Qué es esto de aquí? Interactuar Veamos Surgió un ángel frito Entre los crocos Y los sibleblungs El rencor y la envidia Que servían Los croco Porque los sibleblungs Podían volar Provocó la agresión O sea Envidia Envidia Ellos pueden volar Y nosotros no A pesar de las herramientas avanzadas Y de la capacidad de bola Que catalizaban a los sibles flunk Los crocos Los superaban en número Solo quedaron Estos últimos Solo quedaron Estos últimos Tras los enfrentamientos A gran escala Se le produjeron Las dunas tormentosas De antaño Sibleblungs No me suenan de nada Que podían volar Ojito, eh Hay más piedras Bueno, pues que sepáis Que nos hemos colado, eh No hemos tenido ni que esperar ¡Ja! Lidado por la reina Saltarina La pobre glúglus Indefensa Huyó del conflicto Esa reina Puso a los primeros glúglus A salvo A un lugar Donde nunca brilla el sol En una cueva Entendemos que es en una cueva Pero ¿Por qué te...? Pero ¿Por qué te caes? A ver, dale desde aquí, colega Eso es Muy bien Vale, sigamos con la historia Sigamos con la historia La ruta de la reina saltarina Su camino estaba Iluminado por su valentía Por hacer saltos imposibles Era una habilidad que tenían Los glúglus Y sus antepasados Seguimos Parkour ¿Ves? Ahí lo tenemos Baja Baja O no Bajes ¡Oh! Lo tenemos Lo tenemos Vale Vale Espera un momento ¡No! Ya me caí Uf, casi Vale, pero yo ahí no llego ¿Y si me caí con menos? ¿Cómo llego yo aquí? Amigo Vale, vale Nos ha costado Pero lo hemos hecho Vale, ok, ok, ok Vale Primero el orbe Eso es Esto lo haremos después Y ahora leemos la piedra ¡Leamos la piedra! Esta inscripción muestra a la reina Llevando a los glúglus A través de una fortaleza enemiga Parece que consiguió Traer tranquilidad A las aldeas Para que permitiesen Que los glúglus Pasasen por allí De forma segura ¡Espera! Parece que esta parte Se añadió más adelante Y nos lo pone Como si supiésemos leerlo ¿Sabes? Más tarde Los altos de la reina Demostraron ser El camino hacia la unidad La historia no tiene sentido ¿Qué tiene que ver El desatino Con todo esto? Es Debe de estar equivocado Tengo que hablar con él ¡Ah, Hugh! Ahí estás Y tú debes estar Allá abajo, ¿no? Ojo Quiero mirar por aquí ¿Por qué no puedo mirar por aquí? Quiero ver el futuro Y más allá Vale, pues no nos deja Mirar por aquí Pero vamos a bajar Así de una Así Estos Estos tíos controlan muchas cosas, eh Hay que tener cuidado con ellos Se me había olvidado comentarte una cosa Yo también tengo que decirte algo Esta historia no tiene ningún sentido Como esperaba Se me había olvidado decirte Que los glúglus Hablarán de un evento Que solo les afectó a ellos Un aterrador O sea Uno anterior Uno anterior al desatino La tragedia de las dunas De otro conflicto Completamente diferente Uno que no afectaba para nada al desatino Uno que solo importa A esos pajarracos arrogantes Bueno, que quién sabe A lo mejor tiene Algo que ver Bueno He leído la historia de la reina saltarina Parece que también fue Importante durante el desatino ¿Cómo lo sabes? Se ha añadido una inscripción A una parte de la historia Dice que la reina ayudó a formar El camino hacia la unidad También había una parte Que hablaba de Difundir la tranquilidad Ah, ahora tiene sentido Se sabe que la primera reina glúglus Inventó una forma De que las especies Estuviesen más tranquilas De hecho Dicen que es más fácil Hablar con un glúglus Cuando está tranquilo Te diría que Difundirás el rumor de tranquilidad Por la capital Y que intentes descubrir Dónde puedes hallar Más información Sobre la reina saltarina El... Si participó en el desatino Supongo que estará Enterrada con ella Vete ya, príncipe Hugh Jejeje Uuuu ¡Qué mosquaito! ¡Uy, qué mosquaito! Rumor de tranquilidad ¿Y qué necesitamos Para fabricar el rumor De tranquilidad? Aquí Rumor de tranquilidad Ah, pues mira Podemos fabricar uno Vale Y dice que lo difundamos A ver Trae a Grob Un puñado de Orbes de Amphibu Orbes de Amphibu 19 de 25 ¿Cómo? 19 de 25 Donde tengo los Orbes de Amphibu Ah, bueno Los Orbes de Amphibu Son los Orbes estos azules Se han ido la olla antes ¡Ja! Influencia de los Gugulus Con el rumor de tranquilidad Para que mantengan la calma Influencia a los Gugulus Vale Pues tengo que buscar a los Gugulus Que los tengo por ahí Vale Vamos a hacer esto último ya ¿O no? O sí O no O sí Es que como Como viajo tanto y demás No sé exactamente Si se me quedará muy largo o no Así que voy a cortarlo por aquí Veremos que pasa en el próximo capítulo Cuando le infunda el rumor de tranquilidad A los Gugulus A ver que es lo que ocurre Que ofrecen Que nos dicen Y si descubrimos a esta reina Que Que a saber donde se esconde su tumba Que hizo Antes podían volar Ahora no Es un poco raro la historia Pero seguiremos descubriéndola y desvelando Espero que os haya gustado Y la próxima vez Adiós Chao Chao Chao